Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurel Enazada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía el satélite. En esta ocasión, la zona de inestabilidad, ubicada en las costas del Pacífico Mexicano, se ha desplazado ligeramente al sur de la península de Baja California. Hasta el momento no está afectando al territorio nacional, pero continúa en estrecha vigilancia. Por otra parte, la onda tropical número 10 de la temporada, ubicada en las costas de Guerrero y Michoacán, continuará generando lluvias intensas, las cuales vienen acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y viento superiores a los 60 kilómetros por hora, afectando al occidente, centro-sur y sureste de la República Mexicana. Por otra parte, una circulación anticiclónica continuará generando temperaturas bastante calurosas, las cuales estarán superando los 40 grados centígrados para el noroeste del territorio nacional. Esta mañana, Guadalajara-Jalisco registra 17 grados y una condición de cielo totalmente nublada, misma condición de cielo en la Ciudad de México, que reporta 14 grados. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 27 grados centígrados y Oaxaca mantiene una temperatura de 15 grados. Sobre Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 14 hasta los 18 grados. La Perla del Pacífico, los próximos cuatro días, estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas también. Hasta el día domingo, tendremos la presencia de un cielo mayormente soleado. En Culiacán, se esperan mínimas de 24 máximas, de 38 grados a la sombra. Pero los próximos cinco días, la sensación térmica estará superando los 40 grados centígrados, así que es muy importante mantenernos bien hidratados. Para Guamuchil, se esperan mínimas de 25, máximas de 37. En Guasave, el día de mañana, amanecemos con una mínima de 26 y en el transcurso de la tarde, llegaremos a los 37 grados centígrados. Ya sobre el sector de los Mochil, las condiciones de cielo van a continuar de mayor soleadas a parcialmente nubladas. La fase lunar continúa como luna nueva. Salida de la luna 15.54, puesta de la luna 1.57 minutos, salida del sol 6.24 y la puesta del sol a las 20.03 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.